Álvaro es natural de Mora, Toledo. Tiene 30 años y los sueños de cualquier chico de su edad. Hace solo dos meses tuvo que enfrentarse a la amputación de su pierna derecha y a un ictus cerebral como consecuencia de una enfermedad de corazón congénita. Pero nada de eso le ha hecho desistir. Él y su entorno luchan para poder adquirir una prótesis que le dé una vida parecida a la que tenía. Una prótesis cuyo precio está fuera de su alcance, pese a que ya se han recaudado cerca de 7.000 euros. Muy cara, sí. Todavía queda mucho, sí. Este joven no deja de sorprenderse cada día con el apoyo recibido por parte de sus vecinos y de la gente que ha escuchado su historia. La verdad es que me ha sorprendido mucho. No esperaba yo que la gente reaccionara también, pero la verdad es que estoy muy agradecido, sí. Pero no solo él lucha cada día. Su familia en general y su madre en particular no dejan de asombrarse ante las muestras de apoyo y el cariño recibido. Yo estoy viendo mucho apoyo en todo el pueblo y no solamente en el pueblo. O sea que todos los pueblos de alrededor y en general en Castilla-La Mancha, en todo Castilla-La Mancha. Hasta la fecha ya se ha repartido lotería para contribuir con su causa e incluso se ha disputado un torneo de pádel. Pero ahí no acaba la cosa. El próximo día 16, el pabellón municipal de Mora acogerá un partido de fútbol sala cuyo donativo será de 3 euros. El 30 de noviembre, concurso de pesca. Y también habrá caza, teatro, festejos taurinos y todo tipo de iniciativas cuyo nexo de unión es la solidaridad. Por todo ello, Álvaro cree que lo conseguirá. La verdad es que todo el apoyo que siento yo creo que sí. Además, todo el mundo volcado en todo lo que se está preparando yo creo que sí. Elijan su actividad o si lo prefieren, acudan a todas ellas. Ayudar a que un joven recupere sus sueños bien merece la pena.